Vamos a Juanita Cataño, una mujer sin tonos grises que se ha caracterizado por decir las cosas así, sin filtro, esta es su historia. A los 18 años me fui a mi casa, decidiendo me enfrentar justamente a la vida, que es el primer enfrentamiento que tiene uno cuando se va convirtiendo en adulto. Y cuando cumplí la mayoría de edad, dije, me voy a representar a mí misma, a empoderarme de mi vida y tener un proyecto de vida propio. Una mujer sin medias tintas, tal vez eso es lo que mejor define a Juanita Cataño, a quien su decidido carácter también le ha jugado malas pasadas. Siento que la sociedad en general todavía sigue siendo muy machista a la hora de las mujeres que hacemos política. La mayoría de los comentarios que se encuentran en redes sociales son, va para la casa, le falta, ya sabemos qué, vieja histérica, vieja loca, si nosotros levantamos un poquito más la voz, entonces somos histéricas, somos histriónicas. La huella de sus abuelos la lleva siempre consigo. Mi abuela era una mujer paisa, con una familia muy grande y este carácter yo creo que también se lo heredé a un caleño raizal. Aquí criaba en este barrio San Antonio y para mí pues esas raíces de mis abuelos han significado la base de mi vida. Siempre echada para adelante, esta comunicadora no se amilana cuando sus contradictores la llaman Juanita la loca. Pues que uno tiene que estar muy loco para enfrentar corruptos, uno tiene que estar muy loco para ser una mujer de clase trabajadora y hacer campañas políticas sin plata, poniendo la cara en los debates públicos, diciendo las cosas sin filtro y como son. La salsa y el deporte son actividades complementarias para ella, historias juveniles están presentes allí. Gracias al deporte no tuve tiempo de ocio, no tuve tiempo de explorar la calle. Si las mujeres son lindas y hermosas. Bueno a mí me encanta la salsa como caleña que soy, pero hoy tenemos una realidad en la ciudad y es que tenemos influencias de diferentes ritmos. Una mujer de fuerte carácter y determinación que aspira a convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad. Soy Juanita Cataño, una mujer que le va a poner el pecho a la ciudad, que le va a garantizar el cuidado de los caleños. Una mujer que se ha enfrentado toda la vida a todos los retos y Cali se encuentra en uno muy alto.